Jalapa está de fiesta. Este pasado jueves Jalitik recibió el nombramiento de Barrio Mágico. Este representativo lugar compitió junto con seis barrios de todo el estado de Veracruz, entre ellos La Huaca. Y en abril Jalitik se llevó el premio y ahora es oficialmente Barrio Mágico. Y así celebró Jalapa. Y así celebró Jalapa. Estuvimos muy contentos. Miren, bailamos cumbia hasta quebradita se bailó. Y por último, para cerrar con broche de oro esta celebración, estuvo presente como ninguno. Un grupo de salsa, se bailó de todo, se disfrutó. Había muchísima gente. El festival empezó a las cinco de la tarde. El nombramiento oficial fue por aquí de las siete y media de la noche. Y la festividad terminó hasta las once de la noche. Fue una fiesta bastante larga, pero la verdad es que la gente de Jalapa lo disfrutó muchísimo. Y no nada más había gente de Jalapa, había gente del puerto y había gente de Córdoba visitando esta celebración. La verdad es que estuvo muy padre. El día de mañana va a haber más en el barrio de Jalitik. Más tranquilo, ya no tanto con bailongo. Pero bueno, vale la pena disfrutarlo y sobre todo venir a visitarlo, ya que ahora es oficialmente Barrio Mágico. ¿Qué les parece?